Más atrás buscar a Denilson, Denilson abre sobre izquierda comprometido uno de los centrales, Rafael Toloi mete centro, gol de San Pablo, gol de San Pablo, jugada de los dos centrales, apareció allí para darle Rafael Toloi tras el centro de Rodolfo y San Pablo ya se pone en ventaja, Universidad Católica, Rafael Toloi lo hizo El expediente que ha utilizado el cuadro de San Pablo, jugar por las orillas, manejar el balón, transitar de manera precisa, sale el balón, no hay posición de adelanto y un centro donde lo gana Rafael Toloi, juega a placer, se siente cómodo San Pablo, uno lo puede apreciar en Bruno Cortés que ya prácticamente es un río, si la pelota profunda para Nico Castillo, aquí viene Castillo, el centro, se acaba bien como podía Miranda Contra Osvaldo, aquí se viene Osvaldo, marca de Hans Martínez y de Álvarez, pasa Osvaldo, buscando el segundo, Osvaldo y el segundo Osvaldo, Toseli, estuvo sensacional, la presencia de Osvaldo, tuvo el segundo San Pablo Todo esto es muy bueno, no puede Álvarez Tarde, tarde llega ahí Tiene algo de espacio San Pablo en esta contra, está picando Osvaldo, balón profundo para Osvaldo que busca el segundo Osvaldo Osvaldo y el segundo ¡Oh! ¡Qué oferta, Toseli! Es importante, aquí está la reiteración de la acción de un hombre peligroso, Osvaldo que juega muy bien por las orillas pero cuando centraliza Hans Martínez en corto, cuidado, se equivocaba y se viene San Pablo y se viene Osvaldo, ahí está Osvaldo buscando el segundo, balón profundo para Denilson Estos son los inconvenientes que tiene en el trabajo defensivo, muy bien Toseli Se viene con todo Lucas agárrate que viene Lucas y Osvaldo, el centro Andía para sacar que entregó para Lucas, otra para Luis Fabiano balón profundo para Osvaldo Osvaldo y el segundo ¡Toseli Osvaldo! Se cae junto cuando tenía que... Luis Fabiano no es para recibir y tocar a su compañero que lo apoya desde atrás sino para girar Y está Osvaldo, prefiere Willington por el centro para que le pegue Lucas ¡Ah! Agarran la cabeza los hinchas cruzados justo aquí abajo de la cabina de transmisión mira que cerca que pasa Pata a falta de... Está pidiendo por el centro velar Michael Ríos y el freno se quiere meter y lo hace dentro del área ¡Atención! Y está Ríos el centro ¡Oh! ¡Y queda Castillo! ¡CASTILLO! ¡GOL! 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 para Católica, uno para San Pablo Nicolás Castillo lo hizo que importante, que oportuno la igualdad, cuadro Universidad Católica muy superior a lo trabajado a lo exigido en la primera mitad con un número ofensivo, con especialistas se siente cómodo San Pablo uno lo puede apreciar en Bruno Cortés que ya prácticamente es un yos y la pelota profunda para Nico Castillo aquí viene Castillo, el centro sacaba bien como podía Miranda aquí se viene Osvaldo, marca de Hans Martínez y de Álvarez, pasa Osvaldo buscando el segundo, Osvaldo y el segundo, Osvaldo Toseli, estuvo sensacional la presencia de Osvaldo, tuvo el segundo San Pablo todo esto es muy bueno no puede Álvarez más atrás, buscar a Denilson Denilson abre sobre izquierda comprometido uno de los centrales, Rafael Toloi mete centro gol de San Pablo gol gol de San Pablo jugada de los dos centrales apareció allí para darle Rafael estos son los inconvenientes que tienen el trabajo defensivo muy bien Toseli se viene con todo Lucas agárrate que viene Lucas y Osvaldo al centro andía para sacar que entregó para Lucas otra para Luis Fabiano balón profundo para Osvaldo Osvaldo y el segundo Toseli Osvaldo se cae junto cuando tenía que ir Luis Fabiano no es para recibir y tocar a su compañero que lo apoya desde atrás sino para girar Toloi tras el centro de Rodolfo y San Pablo ya se pone en ventaja la Universidad Católica Rafael Toloi lo hizo el expediente que ha utilizado el cuadro San Pablo jugar por las orillas manejar el balón transitar de manera precisa sale el balón no hay posición de adelanto y un centro donde lo gana Rafael Toloi juega a placer tarde tarde llega ahí tiene algo de espacio San Pablo en esta contra está picando Osvaldo balón profundo para Osvaldo que busca el segundo Osvaldo Osvaldo y el segundo oh que esto Ferto es el importante aquí está la reiteración de la acción de un hombre peligroso Osvaldo que juega muy bien por las orillas pero cuando centraliza Martínez en corto cuidado se equivocaba y se viene San Pablo y se vino Osvaldo ahí está Osvaldo buscando el segundo balón profundo para Denilson